Intendente Carlos Béis, se logra hoy un paso fundamental para la erradicación del Banco Nacional de la Ciudad de Viales. Sí, en primer lugar saludarte. Buenos días Fabricio. Saludar a todos aquellos vecinos que te siguen en tus redes sociales. Presentarlo a Gabriel Mena, que es el gerente regional del Banco Nacional. Y hoy creo que es un día muy importante para todos nosotros, para todos los vialenses, para toda la región, zona rural, localidad y vecina. Porque hoy firmamos la escritura del terreno que nosotros cedemos al Banco Nacional en contraprestación. Todo lo que ya informamos oportunamente, que el Consejo Deliberante nos acompañó con la ordenanza. Y que tengo que también recalcar este momento tan importante para nosotros. Obviamente que con la erradicación definitiva del banco, donde va a poder hacer su propio edificio. Y que nos va a dar tranquilidad a todos los vialenses. También no quiero dejar de recordar a aquellos que iniciaron este trámite. Que es la gestión anterior del contador Uribe Lopacher y Luis Pérez. Que tuvieron esa visión de que podíamos ceder en terreno. Y que el banco colabore para todos los vecinos. Con un espacio público. Y creo que en eso, la verdad, que todos nos quedamos conformes. Porque va a ser un espacio público que van a poder disfrutar todos los vialenses. No me quiero olvidar tampoco de quien fuera el intendente que nos dio la posibilidad de que el Banco Nación venga a VIARE. Que fue la gestión de este lucho guía. Pero nosotros ahora dimos otro paso más importante para que el banco pueda erradicar su edificio propio. Y quedarse definitivamente. Así que, gerente, muchísimas gracias. Y obviamente que estamos agradecidos. Bueno, muchas gracias por esta gestión. Yo creo que teníamos una muy buena relación comercial con ustedes. Y esta donación y estos cargos que tenemos nosotros que hacer. Ayudan a estrechar lazos de confianza y comercial. Así que, la verdad, es buenísimo que nosotros definitivamente nos radiquemos ya en VIALE. Y podamos generar negocios promoviendo las economías regionales. Así que, muchísimas gracias por tu consideración. Y gracias también a la gestión anterior que este trámite ya venimos de hace más de un año. Pero bueno, le diste la puntada final a lo que nos faltaba. Así que a vos también te agradezco. Bueno, gerente, una pregunta. Según estiman ustedes, ¿cuándo podría estar comenzando la construcción del nuevo edificio? Mira, estamos en proceso de gestión de planos. Y después viene todo el proceso de concurso de precios. Lo que yo estimo es que en 60 días deberíamos estar ya empezando a construir. Tenemos un cargo que dentro de un año, a partir de hoy, tenemos que tener terminada su cursal. Así que seguramente le vamos a dar la máxima celeridad para que antes del 15 de diciembre del 2021 estemos quizás cortando la cinta juntos e inaugurando el nuevo sucursal. Bien. Muchísimas gracias. Gracias.